Que late otro rato más Que no sé si tenga un motivo para celebrar Pero lo podemos inventar Y otro yo no te va a caer mal Yo sé que a ti nadie te espera en tu casa Hoy puede pasar lo que por tu mente pasa No tengas dudas que para la cruda Tengo la receta de mamá Échale limón con sal Que nada me lo va a pasar Y si pasa algo No la pienses tanto Que nadie se va a enterar Aún no somos nada Pero tú me sedas Será que te gusto Y por eso te quedas Échale limón con sal Que hoy te voy a confesar Que no soy perfecto Échale limón con sal Que nada me lo va a pasar Y si pasa algo Yo nada le quito Pero mejor se te vería Si le doy un besito Que nada me lo va a pasar Que nada me lo va a pasar